Señores, el cobro por la recogida de basura se ha convertido en tema de discusión en la romana. Esto ha generado el rechazo de diversos sectores. José Báez ya nos acompaña para entrar en detalles de este tema. Hola, muy buenas noches, José. Gracias, buenas noches. En este miércoles, mitad de semana, con una temperatura bastante caldosa, estas son las principales noticias en la romana. Para el regidor Mariano Jazmín, del Partido Reformista Social Cristiano, en el municipio de Villahermosa, cataloga absurda la decisión tomada por el actual alcalde Freddy Johnson, que también es del Partido Reformista, el aumento del servicio de la recogida de basura. Dijo Jazmín que estas familias no tienen dinero para pagar 100 pesos y 150 pesos por la recogida de basura. Asimismo, digo que el actual alcalde Freddy Johnson no le toma la llamada. Son muchas las veces que ha intentado reunirse con el alcalde, pero que este hace caso, mixto. Y yo estoy en contra de eso, porque el alcalde está motivando a la sala de los regidores para que sea aprobado por siempre, porque eso todavía no está aprobado. En otra información del ámbito local, los miembros de la policía en esta ciudad de la romana continúan con los operativos en todo lo ancho. Tal es el caso de que este joven fue detenido por miembro de la patrulla y hizo caso omiso, realizando en la policía una persecución contra él y logrando apresarlo. Asimismo, se les recomienda a los ciudadanos andar con los documentos de sus vehículos y su documento de identidad electoral para que no tengan contratiempo con los miembros actuantes. En una última información del ámbito local, continúan los maltratos por parte de este en el municipio de Diehermosa y el municipio de Cabezera de la Romana debido a las largas horas de apagones que están registrándose en algunos sectores y que por lo tanto las quemas y lazaderas de piedras es el escenario en horas de la noche en los diferentes sectores, que obligan entonces a las autoridades a tener que actuar enérgicamente. La policía mantiene la vigilancia en estos sectores. No obstante, los desapresivos continúan colocando piedras y botellas en medio de la vía. Eso es todo lo que tengo desde este canal 49 en la Romana para Red de Noticias CDN, le reportó José Báez. Volvamos contigo a los estudios. Muchísimas gracias José, el líder de las noticias en la Romana.